Tengo el calor de la sangre que hierve, brota el sudor del miedo que se pierde. Tengo la calma que no dice nada, soy esa brisa que se hace más fuerte. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a despejar mi regreso. Tengo la tierra que cuida el camino, tengo las ramas de un árbol sin verde. Soy quien protege la noche cansada, tengo siluetas que vienen a verme. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a despejar mi regreso.